Díaz Tron ya se encuentra en la ciudad de Santa Cruz para enfrentar su partido antes por Bois. Las victorias de San José y Bolívar obligan a los atirados a sumar de visitante. Pueden pasar todavía muchas cosas, pero por supuesto nosotros estamos preocupados en nosotros, en trabajar fuerte, en que sabemos que estos dos partidos fuera de casa son fundamentales. Vaca, Parada, Paz, Cabrera, Torrico, Beizaga, Melgar, Solís, Chávez, Escobar y Reynoso será el equipo de Eduardo Villegas. Nosotros estamos conscientes de eso, que no tenemos que fallar, que no tenemos que perder. Para seguir peleando ahí en la lucha por el título.